Una palabra maravillosa que nos conduce a la fuente, al manantial de nuestra vocación, de cualquier vocación, como presbíteros, como monjas, como padres, madres, marinos, esposas, también la vocación de hijos, hermanos, vocación cristiana, vocación cristiana, porque cristiano, ¿qué quiere decir? De Cristo, de Cristo, la vocación a ser de Cristo. Todos estamos llamados a eso, a ser cristianos. La palabra de hoy pone en luz, ilumina, un lugar fundamental, el monte, el monte donde el Señor subió. El monte de Sinaí, de la alianza, el monte de la elección del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pero, no ha podido, no ha sabido guardar, no ha sabido cumplir. Por eso, este monte es el monte de la bienaventuranza, que es la fotografía, que es la imagen de Jesucristo y de los cristianos que viven en él. ¿Por qué? Porque este monte es el Golgotha, es el monte donde Cristo ha extendido sus brazos en la cruz, para atraer a sí, todos los hombres, para atraer a ti, así, tu vida, tú. Estos nombres, estos nombres, Simón, Andrés, etc., son tus nombres, son nuestros nombres, es tu nombre, llamado desde la cruz. Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. Esta es la llamada. Con eso nos ha atraído a sí, ha llamado a sí, la traducción del Evangelio que he proclamado yo no es fiel, perdonarme. Dice, lo ha llamado para que estén con él, y luego para enviarlos a predicar, y a anunciar el Evangelio, y a curar a los enfermos, y a expulsar a los demonios. Nuestra llamada es a ser cosificados con Cristo. Esta es nuestra llamada. El que Él quiso, los que Él quiso, no lo que tú quisiste. No ha sido tú, no ha sido yo. Esto es fundamental, hermano. No soy vosotros que a veces he escogido a mí, sino que yo he escogido a vosotros. Esto es fundamental, esto es importantísimo. Tampísimo. Nosotros a menudo nos olvidamos. En el matrimonio pensamos que nosotros hemos escogido a nuestra mujer, a nuestro marido. Y con una locura terrible, pensamos también que nosotros hemos dado a luz, nosotros hemos hecho los hijos. No, no. La palabra dice que Jesús llamó los que Él quiso, su voluntad. El amor es voluntad. El amor de Dios es esencialmente, fundamentalmente, es su voluntad. Porque Él quiso, Él quiso, Él quiere. En español es fantástico, porque amar se puede decir también querer. Es decir, querer quiere decir querer y también amar. Entonces, Cristo quiere, quiere, desea, ha pensado en ti, ha reflexionado muy bien, ha visto, ¿qué? Tus pecados. No ha visto tus cualidades, tus calidades. Cristo se ha fijado en tu debilidad, en tus pecados. Por eso ha subido a la cruz. Y por eso desde la cruz se ha llamado. Te ha abrazado. Te ha envuelto, te ha arropado con su amor. ¿Entendéis? Ah, entonces cambia completamente. Totalmente. No es todas las crisis que tenemos, que es orgullo puro. Ah, puedo, no puedo. Soy digno, no soy digno. Sabré hacerlo, no sabré hacerlo. Las madres, los padres, los curas, las monjas. Por favor, eso es todo orgullo. Orgullo, no es humildad. Esto es orgullo. La humildad dice, sí, Señor, no puedo nada. Pero tú te has fijado en mí. Entonces, tú te has fijado exactamente en lo que yo y los demás, de mí, despeciamos. Quitamos, tiramos a la basura. No. Él, esto ha visto, ha visto nuestra incapacidad. La llamada es la santidad. La llamada es, sobre todo, fundamentalmente, vamos, el 100% no es la llamada, es una cosa sola. Ser amados para volver al paraíso, para volver a ser imagen y semejanza de Dios. Ese es un apóstol. Otro, Cristo. En hebraico, Shalim, que quiere decir apóstol, enviado, quiere decir otro, otro, igual como lo que envía. El embajador es otro, otro cinismo del que envía. Entonces, los apóstoles son otro cinismo de Cristo. Otro Cristo. Eso es el bautismo. Eso es el camino que estamos haciendo de conversión. Esa es la llamada. Subir con Cristo a la cruz. Eso se puede solamente en la iglesia. Donde la palabra de verdad nos ha sido predicada. No es predicada. Todos los días, el Señor, a través de su iglesia, nos predica, nos anuncia. La palabra que nos llama a estar con Él, a estar con Él, a permanecer con Él, a estar crucificados con Él. Por eso, no podemos escoger nosotros, pensar, reflexionar. Hasta muchas veces, muchas oraciones. Son locuras puras. Entramos en neurosis espantosas. No, hermanos, tranquilos. Caminamos en la iglesia. Caminamos en el camino. Acudimos a los sacramentos. Escuchamos la palabra. Estamos con los hermanos. Caminamos. Experimentamos nuestra divinidad. Que el camino, que el catecumenado, que la identificación cristiana, nos revele nuestra realidad. Y revelando nuestra realidad, revela, a la vez, nuestra dignidad, nuestra llamada. Porque Cristo te ama. Cristo nos ama. Esta es la llamada. Su amor infinito a nosotros. No sé si me he explicado. Nosotros pensamos, no sé, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Me tengo que casar. Ah, ¿cuántas chicas? No encuentro novio. O ¿cuántos? Ah, tengo que ser monja. Tengo que ser cura. Anda, anda, anda. A veces, algunos, curas, o no sé qué, empujan demasiado. Deja. Algunos sí, son tontos y torpes, entonces hay que darle una empujada. Pero normalmente no. Deja. Camina. Camina. Camina en la iglesia. Camina. Y estudia. Y trabaja. Esta es la voluntad de Dios. Allí, Cristo revela su voluntad que es ser cristiano, que es ser alto en Cristo, como San Francisco, como todos los santos, como todos los apóstoles. Tu deberidad es el lugar donde Cristo manifiesta su poder, su fuerza, su amor. Si estás con Cristo, si estás crucificado con Cristo, es decir, si le entregas tu vida, tus deberidades, tus pecados, Él te entrega su vida. Esto es permanecer en Él. Esto es estar con Él. Esto es vivir todo en Él. Entonces, si esto se da en tu vida, entonces irás a predicar el Evangelio. En las formas que el Señor ha pensado. Ya no es importante, fundamental, ser cura o no ser cura, ser monja o no ser monja, casarse o no casarse. Eso no es fundamental. Eso es algo que el Señor ha pensado para edificar su cuerpo, que es la iglesia, y para salvar esta generación. No es que sea mejor uno u otro. No neurotices. Y si ya eres casado, no te pongan neurótica, porque no eres capaz de ser madre. Es normal, es normal. Ojalá de verdad tú lo creías, lo creías, lo creías, y eras. Y te vayas a descansar en tu incapacidad, descansar en tu pobreza. Porque esta pobreza ha sido escogida por Dios. Esta pobreza ha sido lo que ha hecho enamorar Cristo de ti. Así como mujer, así como padre, así como cura, así como sea. Hoy, todavía no tienes novio, todavía no sientes la llamada. No te preocupes, tranquilo, tranquilo. Escucha la palabra. Camina, trabaja, estudia, haz lo que tienes que hacer en tu casa. Esto forma un cristiano. Y un cristiano es un hombre libre. Un hombre que está crucificado con Cristo en la libertad de quien ama. Ama, ama, ama. Ama porque es amado. Ama porque está lleno del amor de Cristo. Vivir en el monte con Él. Vivir sobre el monte, crucificado con Cristo, eso es. Con la enfermedad, con la precariedad, con la debilidad. Llevando todos los días nuestra cruz, nuestra incapacidad, nuestra imperfección. Porque esto expulsa a los demonios. No lo que tú piensas. Lo que expulsa a los demonios. Lo que anuncia la palabra, que es la misma cosa cuando se anuncia el Evangelio, los demonios están expulsados. Es estar con Cristo. No imagines. No te pongas a pensar, imaginar, qué hacer, qué no hacer. Tonterías. Tonterías. Deja que Cristo lleve tu vida. Deja que Cristo lleve tu vida. Entrégate. Haz todos los días los pasos en las huellas que Él pone delante de ti. Esto te llevará. Esto te llevará a poder mirar al esposo que Dios ha preparado para ti. No, lo que tú quieras. Lo que tú deseas. Lo que tú deseas. O la esposa. Y ya está preparada. Si es que te casas. O la forma de educar a tus hijos. Las palabras para decirle. O los silencios que hay que guardar. Camina. Paz. Un paso tras otro. Un paso tras otro. En Cristo. Llevando. Con Él. En Él. Y por Él. Su morir. Para que se debele su resurrección en ti. Esto. Eso se puede en la comunidad. De la aventura de los estados. En verdad. Que estamos en una comunidad cristiana. Que nos lleva a ser santos. A ser otro Cristo. Alter Cristos. A ser una imagen. Y una semejante. Somejante. Del Padre. En esta generación. Luego ya todo vendrá. Todo vendrá. Todo vendrá. Dile hoy Señor. Señor. Aquí como una hoja en blanco. Te pido Señor. De ayudarme. A no neurotizar. A salir de este complejo. Esos complejos que vengo. Para que se aliven. Crucifícame contigo. Atráeme a ti. Como el esposo. Como el amado de los cantares. Que pueda ir atrás de ti. Tras de ti. Solo eso. Solo eso deseo Señor. Ayúdame. Gracias. Gracias.